¡Hola! ¡Hola! Mientras sale el vuelo O esperamos todo lo que hay que esperar Le damos El vuelo sale de Medellín 15.55 Ya estoy... Con la maleta se fue Y acaba de pagar impuestos allí ¡Chuc! De 40... Con 80 O sea, todo lo que tenía se fue Más que bien, tuve que cambiar pesos colombianos Por dólares, 10 dólares para poder ajustar 80 mil pesos para poder salir del aeropuerto En fin Eso es viajar en Aeropuerto Internacional Ese es el avión de LAN Que nos regresará O me regresará a casa Regresarás a todos Rumba Medellín Descubre Há un gran Há un gran Há un gran Há un gran Gracias por ver el video.